Hola a todos en sus casas, estamos aquí nuevamente en Hogar Televisión. Hoy los voy a saludar con un saludo alemán, mejor dicho un saludo suizo, voy a decir, grüezi mitten an, o sali, que es el saludo que se suele dar en la suiza alemana. Así es como un saludo informal, es como decir hola, chao. ¿Por qué los saludo así? Pues porque vamos a hacer hoy un plato suizo. Vamos a hacer un plato fuerte, el acompañamiento y también el plato fuerte. Ya viajamos a Italia, Francia, Grecia, pues hoy viajamos a Suiza, donde yo nací, en Zurich. Entonces vamos a hacer un plato no solo de Suiza, sino de Zurich. Entonces el acompañamiento va a ser muy sencillo, pero es muy especial de allá. Simplemente vamos a usar una papa, la vamos a rallar, le vamos a agregar sal y pimienta y la vamos a usar en la sartén. Eso nos va a dar una tortita de papa que se llama Rosti, Rosti de papa. Y eso lo vamos a acompañar con un salteado de carne con champiñones, sobre una base de cebolla y un poco de vino. Entonces, empezamos con el acompañamiento. Vamos a hacer el Rosti. Tengo aquí una papa, es una papa pastusa común. La vamos a pelar. Entonces miren, hay dos versiones de este Rosti. Mientras tanto les voy contando. Una, que es un poco la de la tradición de las abuelas, es que se cocina la papa el día anterior, se deja enfriar, se pone en la nevera. O bien, por fuera de la ventana, porque allá en invierno hace mucho frío y antes pues no había neveras realmente. Y al día siguiente se raya y se pone a asar. Sin embargo, pues las recetas también van evolucionando. Entonces hoy vamos a hacer una muestra como más rápida, simplemente con la papa cruda. Va a quedar igual de bueno y muy crujiente. Entonces, rallador. La papa. La rallamos. Como si fuéramos a rallar zanahoria para una ensalada. Cuidamos los dedos y las muñecas. Para no hacer murcilla. Y listo. Entonces, aquí ya ponemos la papa. Entonces, esta papa la vamos a condimentar un poquito. Simplemente con sal. Mezcamos un poco. Y pimienta. Pimienta, como ya les he dicho en otras ocasiones, es mejor molerla fresca así porque la más perfuma nuestra comida. Ojo con la sal en las papas, ¿no? En nuestras preparaciones, como cuando hacemos las papas fritas o otras cosas o el puré. La papa es muy susceptible a la sal. Entonces, hay que encontrarle el punto. No se le puede echar poco porque si no sabe a nada, tampoco le podemos echar mucho porque si no se vuelve incomible. Esto, entonces ya tenemos la base. Y vamos a asarla, ¿no? Entonces, vamos aquí un poquito. Entonces, en la casa, pues, ya usamos la sartén. Fuego también alto. Al menos, mientras calienta la sartén y luego ya se le baja un poco. Ponemos mantequilla. Esperamos que derrita. Y luego ya, con esto vamos a hacer la tortita. Mientras tanto, mientras esperamos que caliente la sartén, no perdemos el tiempo. Apartamos un poco la papa. Y cogemos nuestro cerdo, ¿sí? Vamos a hacer este salteado de carne. Se puede hacer en realidad con cualquier tipo de carne. Hoy lo hacemos con cerdo, ¿sí? Pero también lo podemos hacer con res. Si lo hiciéramos con res, haríamos tipo un estrógano. Si lo hiciéramos con ternera, que también se usa mucho, sobre todo, pues, en Zurich, haríamos lo que ahí le llaman, un nombre muy difícil de entender, que se llama turger de schnitzel. Que sería un salteado de ternera de Zurich, ¿sí? Hoy lo hacemos con cerdo para variar, pero no importa. Lo importante es aprender la técnica, ¿ok? Bueno. Entonces aquí ya la sartén está caliente, entonces vamos a poner de una vez nuestra tortita, ¿sí? Es importante tenerla bien mantequillada. Nuevamente estamos con la receta centro-europea. Entonces no vamos a echar aceite ni nada, sino mantequilla. Entonces la ponemos y la vamos aplanando. Con la palita le damos la forma y luego ya la espichamos, ¿sí? Tiene que tener un medio grosor. ¿Cuál es la idea? Que los bordes no queden tan finos, porque si se quedan muy finos, se van a quemar. ¿Ok? Y que adentro quede como suave y por fuera pues ya los bordes crujientes. ¿Listo? Entonces, esta la dejamos andar. Y mientras tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro cerdo? Esto lo podemos coger aquí. Nuestro cerdo lo vamos a cortar en cubitos. También lo podemos hacer en tiritas. Esto es un poco al gusto, ¿bueno? No le tengamos miedo al cerdo. Es una carne muy buena. Realmente tiene mucha proteína, no trae mucha grasa, si escogemos buenos cortes. Entonces, echamos sal, echamos pimienta. Luego, pues al gusto, pueden agregar también otras especies, si quieren, por ejemplo, comino. Y además, lo vamos a enharinar un poquito. Eso nos ayudará a que la salsa quede como más, coja más consistencia. Listo. Entonces, ahí ya lo tenemos. Y además, para darle más sabor, luego vamos a cortar un poco de cebolla. cortamos la cebolla así. Primero, hacemos unos cortes de este lado. Luego ya unos cortes de este otro lado. Y de esa manera, luego ya lo cortamos, nos va a quedar delgadita, ¿sí? La vamos a dejar bien picadita. Entonces, aquí ya podría estar bien, pero la queremos un poco más finita. Entonces, a picar otra vez. Sin llorar, ¿eh? sin llorar. Bueno, aquí tenemos nuestra cebolla picadita. Y luego, juguemos los champiñones. Los dejamos en cuartos. listo. Muy bien. Vamos a ver cómo va nuestra tortita de papa, mientras tanto. Ahí va como bien. podemos tratar de voltearla una vez. Podemos hacer con la espátula o también, pues, con un platico, si no nos fiamos. Bueno, entonces, antes de voltearla, agregamos un poco más de mantequilla. bueno. Listo. Ahí está. Está doradita. Si luego ya se quiere dorar un poco más, no es sino voltearla. Ok. Entonces, vamos a aprovechar la misma sartén y empezamos a, primero que todo, sellar la carne. ponemos la carne y la sellamos. ¿Qué significa sellar la carne? Significa ponerla a fuego alto y cocinarla por fuera. ¿Sí? Siempre que sellamos lo hacemos a fuego alto. ¿Por qué lo hacemos? Porque así los jugos de la carne se quedan adentro. ¿Sí? Una vez sellada, podemos subir o bajar el fuego dependiendo del término que queremos la carne. ¿Sí? Entonces, así que agarramos una carne bien azada, reseca, carbonizada, como se quiera a veces, primero la sellamos y luego ya bajamos el fuego. Lo ideal es que nunca dejemos la carne carbonizada, ¿no? Y así con el cerdo, es cierto, hay que cocinarlo bien, pero no tiene que quedar seco, tiene que quedar jugoso. Bueno, un cerdo en tres cuartos es más que suficiente como término de cocción, ¿sí? Es entre medio término y bien cocina. no tiene que quedar seco. Aquí tenemos nuestros cubitos bonitos, los vamos volteando, esperamos un poquito más, ahí ven, va sellando cuando tiene este color. Entonces, esperamos que todos adquieran ese color. bueno, entonces aquí, esta carne ya sellada, la vamos a poner a un ladito, ¿sí? No la vamos a cocinar del todo porque ahorita la volvemos a poner nuevamente en la sartén. listo, listo, retiramos todo, listo, ok, y la tapamos un momentico para que no se enfríe. Entonces, la vamos a poner en el hornito para que se quede calentita. y ahí ya está, suave por dentro y crujiente por fuera. Entonces, aquí nuevamente agregamos un poco de materia grasa y la cebolla. Buena cebolla para que quede sabrosa. Entonces, cuando ponemos la cebolla podemos bajar un poco el fuego porque es muy importante que la cebolla se estofe en cualquier tipo de preparación. La cebolla es fundamental para muchos platos, no es imprescindible pero sí, pues es muy buena. pero obviamente si la dejamos medio cruda, salteada muy rápido pues queda difícil de digerir entonces la vamos a dejar allí un ratito como para que se ablande se vuelva más dulce y suelte su sabor. Siempre en estas preparaciones es mejor usar la que tenga bastante fuego cebolla cabezona no cebolla larga porque tiende a quemarse. Entonces ya ahí quedó estofada subimos nuevamente el fuego y vamos a agregar entonces los champiñones. Estos champiñones también los salpimentamos un poquito y los volteamos y aquí entonces vamos a agregar de una vez un poco de vino puede ser vino blanco o vino tinto con el cerdo podemos jugar con ambos si ya lo hacemos de res es mejor vino tinto si usamos ternera es mejor vino blanco hoy nos damos el gusto de tomar un vino tinto obviamente le da más sabor ahí lo dejamos esfumar siempre y cuando ponemos el vino es importante dejarlo esfumar porque así le queda el perfume pero no se queda el alcohol así que eso no es lo que queremos así que se queda ya muy fuerte ok ya esfumó entonces aquí sí vamos a agregar ya nuestra carne que dejamos aquí tibia entonces le dejamos andar aquí un poco todo esto lo hacemos en fuego alto como ven son varios pasos sí que hay como que tener en mente pero lo bueno es que el resultado va a ser muy sabroso y es una preparación pues rápida no tenemos que poner ahí asar una carne durante quién sabe cuántas horas en el horno pues son ingredientes relativamente sencillos en última pues si no tienen vino por qué no échenle un poco de cerveza roja rubia listo entonces ya a este punto le voy a agregar los últimos ingredientes que es la crema de leche también puede ser suero ok esto prácticamente ya está acuérdense que la carne ya la habíamos precocido entonces simplemente aquí se incorpora entonces ahora pues ya se puede apagar la sartén entonces qué vamos a hacer ahora pues emplatar no entonces tomamos un plato tomamos nuestro rosti frutita de papa ponemos aquí y pues sacamos nuestra carne con champiñones escogió un color rojito por lo que le echamos el vino tinto no si ponemos vino blanco pues ya queda más blanquita también también podemos poner suero en alternativa se puede también poner vodka si queremos ya una versión más rusa de la cuestión es decir es un plato muy tradicional de la cocina europea y cada país pues tiene como sus versiones ¿no? entonces pues echamos un poco el plato para que quede lindo para nuestros comensales y agregamos pues el perejil un poco de verde se puede picar también lo dejamos así entero un poco de pimienta o páprica y setún ¿no? es todo aquí tenemos nuestro rosti con el salteado de cerdo y champiñones buen provecho guten appetit que aprovechen buen apetito ¿no?